El trabajo, el caso del plan de Torrepoza, como bien decía también Luis, ya es un trabajo que tiene en sus añitos, es un poco pretérito, y ha tenido, como lo veremos, un resultado incierto desde el punto de vista del documento técnico de planificación y de su efecto, de su aplicación real, un documento que puede tener luces y sombras en ese sentido como resultado práctico, un resultado técnico, si tuvo el cierto interés de, bueno, pues un experimento, una ocasión, una circunstancia que nos pareció en el comportamiento de innovación, nos pareció también de la administración encargante, buscaba acuñar, definir o manejar unos conceptos que no estaban en la introducción demasiado claros, y, bueno, pues pensar desde el haciendo, que es hacer un plan, ¿no?, es decir, que tuvimos también que trabajar a partir de un cierto debate conceptual y metodológico inventándonos un poco el alcance, el contenido y la formulación, el director, para un espacio histórico de este tipo. Me voy a permitir preguntar cuánta gente conoce el Poza, no he sido todo el mundo conoce el Poza de la Sal, por extenderme mucho o poco a él que no conoce el Poza, bueno, muy rápido, para que si lo va a disfrutar, si lo hay preguntas, pues la resolvemos. El Poza es un enclave bastante excepcional en cuanto a un conjunto de elementos territoriales y de componentes muy complejos, donde, bueno, podríamos obtenernos valores geológicos, que básicamente parten en el sitio, que era la explotación de unas salinas históricas, pero tiene otro conjunto de elementos arqueológicos, arqueológicos, fauna, flora, una serie de componentes urbanos, como esa estructura territorial y curso de caminos, un núcleo histórico, también un conjunto declarado, que, bueno, pues en sí mismo, cada uno de ellos tiene dos componentes, pues un desarrollo de una historia compleja. Lo que caracteriza básicamente el lugar, eh um... un apunto muy rápido, eh, es un municipio que está en la provincia de Burgos, más de 40 km de la capital, en el borde, claro, que se habla de la campiña de la Breva, se enterrame o en el borde del páramo de Massa, es decir, bastante abrupto, desde que Poza y Subía Piro, una parte de esa ladera, cresciende desde 1.100 de pico, casi 1.200 metros más altos, del baramo de Masa, hasta el llano de la Breva, que son 700 metros, que tenemos aproximadamente 500 metros de declive. Entonces, bueno, se conoce de Poza, en su nombre de Guajón de la Breva, como lugar, también con unas condiciones excepcionales, geográficas y de paisajes. El elemento, el componente que le da, es una particular experiencia, y lo que hace que se declare este sitio histórico, son unas salinas, unas salinas que devienen de, que hay una historia geológica muy particular. Poza es un diapiro de libro, es una formación geológica, voy a contar muy rápidamente, yo soy especialista en el pedólogo, lo que es un diapiro. Un diapiro es una formación, por un proceso de empuje magmático de las capas inferiores, las capas del triásico, que se llama el coico, unos extractos formados en el triásico, es decir, hace 200 millones de años, pues se generan unos empujes donde determinadas rocas, determinados suelos, sufren la presión interior, y los elementos que tienen minerales más ligeros, de forma en las capas plásticas, en las capas sedimentarias, todo este entorno formaba parte de un mar, el mar de Tetis, hace los otros millones del triásico, esto era, digamos, una laguna, un borde marino de la costa cántara, y la afluencia de Ríos, como hacía esa cuenca, pero una cuenca sedimentaria, pues fue por evaporación secándose, el mar, parece que era más seco, pues generó que se fuese elevando, se fuese secando, y ahí aparece, esas formaciones salidas en algunos estratos, ese proceso magmático de empuje, lo que hace es que afloren, un diapilo, un diapilo es una depresión, donde se produce un movimiento, un movimiento sociocinético, movimientos de unas capas que empujan, hacia arriba otras, y las llegan incluso a romper, esa ruptura, esa, y lo definen así gráficamente, como las espirillas de la tierra, esto de los diapilos, como el gráfico, pues genera, en ese movimiento, que afloren determinadas capas, determinados materiales, en este caso, la alita, material, un tipo de suelo salino, que mezclado con yesos, con las arcillas, es lo que emerge, y lo que, en el caso de Poza, hay danza de presión, normalmente, en el espectáculo y el curáxico, hay muchos procesos de sedimentación, que amplían esas capas salinas, y que hacen que se hunda, se deprima, ese cráter, ese valle, no es un proceso de cráter volcán, que puede aparecer, fue una interpretación, que hasta, que se estudia bien, básicamente, hasta gente, que es el año 75, el zólogo alemán, que estudia los diapilos, hay un experto, que reconoce el de Poza, como un ejemplo, singular, y valioso, entonces, el más amplio, el más grande, de cráter, de dimensión, o de diámetro, de casi dos kilómetros y medio, todo este cráter, es, en un momento de diapilo, más limpio, por la emergencia del elemento central, del castellar, y por la altura del cráter, que es el más grande, es el más grande, es el más grande, es un espacio geológico, muy interesante, muy estudiado, y que, con esa emergencia, de las capas salinas, de esas formaciones, de esa roca segmentaria, lo que hace es que, pues, permite la explotación salinera, la explotación de un salero, que luego veremos, no es un salero, en superficie, esas formaciones salinas, que afloran con yesos, y con marvas, están, en las capas superiores, pero no, es una salina, y por eso, la explotación, tenemos que se llama fábrica de sal, o, es una explotación minera, hay que profundizar, y sacarla a la tierra, no es una explotación, como las salinas marinas, puramente por evaporación, entonces, históricamente, ya desde la época de los romanos, incluso, hay asentamientos, romanos anteriores, castro, incluso, en el espacio, en castellar, pero, sobre todo, en la época romana, y en la época del imperio, pues, con la sal, que era un bien, valioso, y de intercambio, pues, empezaron a explotar, y eso genera, pues, una estructura, de caminos, de asentamientos, pues, ese espesor histórico, desde la época romana, y que, en el que debemos ir manteniendo, en un lado, a la población, y a los monasterios, una importancia capital, y tal, cosas un enclave, un no territorial, y, bueno, pues, ahí nos ha ido empezando, esa historia, con la explotación real, que lo veremos, la antigua idea de los saltes, el efecto de segundos, lo convierte, en un recurso, encima de la sal, los estanques de sal, digamos, lo nacionaliza, un recurso para la corona, y, en el siglo XVIII, ya los borros borbones, se convierte, en un recurso para la hacienda real, que es, el momento de esplendor, de estas salinas históricas, estas reales salinas. Pues, bueno, esto contaba siempre rápido, luego ya hemos tenido, una análisis de planos, con los distintos componentes, bueno, pues, hace que este espacio, con esos componentes, valores geológicos, excepcionales, como en primer lugar, pero también es un lugar, pues, con un ámbito, de biodiversidad valioso, es un paisaje, una huella muy importante, derivada de esa explotación salinera, de lo que se supone, caminos, almacenes, los alfesaleros, obviamente, las eras, y todas las construcciones, vinculadas a eso, un núcleo histórico, castillos, palacios, estructuras, explotaciones, barrios salineros, y todo lo que implica, de las acequias, canales, por los depósitos, y una huella material, vinculada a la explotación de la salina, y a la cultura, la competencia, simplemente, complementaria, hoy día, esta es, una, cuestión de análisis, totalmente abandonada, un territorio, un puerto industrial, un granco de Quil, hablando, un núcleo, un municipio, con dos núcleos pequeños, José de la sal, que llegó a tener, en una época, al final, de la hacienda, pública, 1866, cuando ya, dejad ser, una explotación, del Estado, se, privatiza, de alguna manera, la restauración, con el sal, se ha mudado, ya, terminada, la hacienda real, Poza tenía, en un momento de máxima población, 3.200 habitantes, en este momento, el municipio, terminada, de cima parte, terminada, 320, en este momento, tiene 303 habitantes, un equilibrio demográfico, un problema, con las situaciones, respecto a la de Castilla, de deterioro, económico, social, un problema, de envejecimiento, poblacional, pérdida de población, en donde la esperaría, se están prácticamente despobladas, y, pues, un problema, de deterioro físico, y material, de estructuras urbanas, con un conjunto histórico, muy importante, en esa época, medieval, floreciente, y del siglo XVIII, con su riqueza, que se ha ido abajo, y que, está prácticamente, como digo, desalitado, pero, sobre el deterioro, urbano, y de equilibrio. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del plano? Estimulando, que quería transmitirnos, presentar la complejidad de interés de Poza, que lo tiene, y excepcional, esa conjunción de valores, o de componentes. Bueno, es un sitio histórico declarado, una declaración del año 2001, que era una de las figuras, de la legislación de patrimonio, y también recogía, en aquel momento, reciente legislación, de patrimonio cultural, la ley, o en el reglamento, del patrimonio cultural de Castilla y León, lo reconoce con una declaración, en un ámbito discutible, como siempre, muy preciso, y muy poco ajustado, a la complejidad, elementos del lugar, de restructivo, que es casi el primer elemento, se va a poner en cuestión, el ámbito del trabajo, lo que está declarado, lo que es sitio histórico, y lo que no lo es. ¿Por qué un plan director, bueno, ya se ha esbozado de la aplicación, se afigura que habitualmente, la administración, sobre todo la administración, que interviene, que utiliza el patrimonio, ha utilizado para gestionar proyectos, para la programación, o sea, la escociación de proyectos y de inversión. Un plan director, es una figura que se utilizaba, para las excavaciones, en términos arqueológicos importantes, para las catedrales, para grandes monumentos, que requerían procesos, de intervención, por fases, o secuenciados, complejos, es decir, es un plan de obras complejo, en la tecnología habitual, o, un plan director, pues tiene que ver con, una estructura, por ejemplo, de las universidades, en el caso de los sitios, en las universidades históricas, que tiene que ver con, esa lógica de, equipamientos, y de servicios, vinculados también, a la gestión económica, en el Brasil. Bueno, era una figura, que se planteó, la administración encargada, la de la Junta de Castilla y León, la de la Junta Nacional de Patrimonio, que, no nos parecía, ni bien ni mal, pero que no era, en acuerdo, tenía una cierta novedad, ¿no? No era la, homologada, o la, habitual, en su denominación. Entonces, bueno, porque un plan director, estas son las preguntas que, habría que empezar a, a contestar, ¿no? Nos parece un instrumento, no sea, del nombre, o de la denominación, útil, para quien, bueno, pues ya está la complejidad, de la planificación, del patrimonio, de los paisajes culturales, y de sitios, como este, movido, desde la administración regional, con sus criterios, y, sin tener, realmente, en cuenta, una lógica, de planificación, de arriba a abajo, sin tener, efectivamente, en cuenta, en aquel momento, no deseable, de un plan complejo, de este tipo, por lo que luego, se fue configurando, como el modelo, pues, el paradigma, de la gestión, de los planes de gestión, de estos sitios, culturalmente, complejos, o patrimonialmente complejos, y, aunque tenía, o recogía, esa lógica, de participación, y esas figuras de gestión, es decir, fue algo que, hemos implementado, hemos ido añadiendo, voluntariamente, al instrumento, porque los contenidos, del plan director, no estaban fijados, no estaban recolados. Entonces, ¿para quién? Pues, para la sociedad pozana, para la sociedad en general, para el ayuntamiento, o el colectivo, interesado en las salinas, para los propietarios, históricos, de la asociación, de herederos, de los saleros, que se llaman, de las salinas, que mantenían, la vinculación, a veces, así remota, o perdida, con esa, esa herencia, de la gestión, de esas granjas, o de esas, era salinas, totalmente, abandonadas, bueno, para muchos agentes, pero, en realidad, directamente, para nadie. Bueno, la primera cuestión, o el primer escollo, es que era un plan, en el, en la realidad, de los efectos difíciles, o negativos, de la comunicación, era un plan, encargado, o con una visión, de laboratorio, o con un asillo de indias, bien, desde una administración, para cumplir, con una figura, que se estaba planteando, en aquel momento, definido, como un espacio cultural, que no llegó a, a declararse como tal, pero que, no contaba, verdaderamente, con el resto de agentes, o de, destinatarios, a la hora de definir, el, el instrumento, o instrumento. Es un plan, hecho por la administración, de alguna manera, bueno, para sí misma, más allá de las, los logros, los resultados, del instrumento técnico, pues es un plan, y ya lo avanzo aquí, antes de las conclusiones finales, que no son demasiado, alabueñas, que, aunque está colgado, y formalmente publicado, con la virtualidad, que tienen estos instrumentos, que no tienen un proceso de tramitación, y de administrativa, muy, muy claro, que no tienen, que tienen una aprobación, reglada, pero bueno, más o menos está, aprobado, y colgado, en la página web, y milagrosamente, citado y referido, últimamente, por los últimos instrumentos, de planificación, que se han aprobado, normas humanísticas, transpeciales, pero, desde luego, es un documento técnico, simplificando la conclusión, que duerme nunca. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, de ahí, enlazo con el siguiente, ese concepto, que se estaba acuñando, bueno, que se sigue acuñando, porque tampoco ha llegado nunca a perfeccionarse, en su excepción eventual, que era, la figura de los sistemas territoriales patrimoniales. Bueno, esta acuñación, esta formulación, es una cosa, que en aquel momento, justo, en el encargo de Pozas, estaba, planteando, vinculado, a la intervención, que hace la comunidad autónoma, en plan país, que sonará, en el año 2008, 2012, entonces, en aquel momento, se estaba, trabajando con esta idea, de ampliar, la comprensión, de los espacios complejos, con una perspectiva territorial, y utilizar, ese concepto, esa visión, de lo sistemático, del sistema, patrimonial, para ordenar, o para planificar, sitios complejos. Estoy resumiendo mucho, y bueno, la formulación, lo que es un SDP, se ha ido concretando, de alguna manera, se ha ido puliendo, no demasiado, es una suerte, de sideratum, conceptual, de tener una visión, más amplia, más comprensiva, que vincule, conceptos territoriales, patrimoniales complejos, y cada proceso, se está utilizando, en, conjuntos, de elementos, casi estilísticamente, unificados, como el románico norte, el románico soñano, el románico zamorano, ya es un concepto, que se acuña y se vende, casi como recurso de gestión, para la administración, y para otros intereses y actividades, y más como el turismo, pero que, o para, digamos, vender metodologías, instrumentos de planificación, más o menos, sistematizados, pero que, aplicado, en un espacio complejo, como este, pues, era, vamos a decirlo en positivo, un reto, y, en, en menos positivo, pues, un pequeño experimento, donde se ha logrado, pero bueno, estaba todo ese debate, del plan país, naciente, de los, conceptos de sistema territorial patrimonial, que se quiso, en el encar, plantear, como posibilidad, de utilizar la figura, en aquel momento singular, del plan director, para ordenar un espacio, de este tipo, y, bueno, pues, con esas miembros, con el planteamiento de laboratorio, pues, empezamos un trabajo, con esa perspectiva alimentadora, un mercado profesional, que tenía que entregar, con una lógica no académica, ni de especulación puramente teórica, un trabajo de planificación, orientado a, orientado a, pues, conservar, proteger un conjunto de bienes, y de elementos, que estaban, entonces, también de deterioro, o que hizo la osa, sobre todas las salinas, a una estructura territorial y urbana, que también estaba, afijada de problemas, carente de planificación específica, y con problemas de abandono, y de ruina, prácticamente, en algunos aspectos, importantes, y, además de proteger, y conservar, estas medidas, que puede ser un plan conservativo, de protección, pues, incorporar, pues, esos otros valores, que tenían que ver, con una perspectiva, digamos, de naciente, y con cierta ingenuidad, en aquel momento, incipiente, por parte de los agentes locales, tenía que ver, con esa percepción, como recurso, pues, es un lugar, un franco declive, había un pequeño, grupo, de hosteleros, vinculados a la administración local, un poco activa, que dentro de esa tonía, que tenía el pueblo, de abandono, y de reunión, de los salineros, para la fiesta anual, pues, planteaba recuperar, tibiamente, la seriedad cultural, estas estructuras, de las salinas, y utilizarlas, como recurso, como recurso, en la acción económica, a través del turismo. Entonces, bueno, su plan tenía que, plantear una serie de, medidas y propuestas, que entendiesen eso, pues, como un conjunto de valores, extraordinaria singularidad, en su complejidad, de interacción, a proteger, sino, además, a programar, junto a medidas, y a ordenar, unos pequeños, impactos, problemas, derivados de esas, insisto, nacientes, o incipientes, actividades económicas, vinculadas, a la red de su búsqueda, a la luz, a la luz. Bueno, el planteamiento metodológico, también, en punto de lo convencional, intentar, hacer un estudio, un análisis lo más amplio, y comprensivo posible, por supuesto, saliéndonos del marco estricto, de lo que era el sitio declarado, entendiendo, intentando comprender, las relaciones territoriales, de Poza, en la geografía, lo hacemos con otros caminos históricos, con otros sistemas de asentamientos similares, con otras salinas, la Añana, por proximidad, donde hay un sistema salinero, Rosío, Herrera, las salinillas de Durandón, prácticamente, todas, hoy día, convertidas en lugares de reforma, de posta alturística, excepto las de Añana, que se han recuperado, con un plan de gestión ambicioso, y sobre todo, con una dosis de inversión pública, extraordinaria, caso muy diferente al de Poza. En aquel momento, incluso las personas que han estado gestionando, Añana, su plan director, y sus propuestas de candidatura mundial, estaban haciendo la tesis, y trabajaron en el equipo con nosotros, o sea, la gente que estaba, de alguna manera, especializándose en la tema de las salinas. Entonces, bueno, comprender con una lógica, lo más amplia y abarcante posible, todo ese sistema de elementos, esa complejidad de lugar, una visión extraterritorial, utilizar, de alguna manera, ese concepto que se nos brindaba del paisaje cultural, que yo he traído aquí en excepciones teóricas, que nos ha hecho una breve y sintética, pero precisa, panorámica de todos estos conceptos, y todo el debate que pueden tener, desde la aplicación práctica, desde la necesidad de definir o aplicar conceptos para hacer un plan, para hacer un trabajo concreto, profesional, bueno, se parecía interesante, o se podía aplicar, con todas las prevenciones, ese concepto de paisaje cultural, o de paisaje, no, lo comprensivo, que incorporase todas esas variables, desde el futuro, a lo que había concreto, lo natural, y lo cultural, una segmentación histórica, una huella histórica, generada por ese trabajo, y esa explotación de recursos al dinero, era la más destacable, pero que se vinculaba con otras, y que eran, de alguna manera, el concepto de paisaje, en el sentido amplio, nos permitía abordar. Con eso, bueno, pues planteamos, con la metodología tradicional, análisis diagnóstico, valorar todas esas interrelaciones, problemas, en un medio rural, insisto, con toda la problemática característica, de despoblación, etc., pérdida de actividad, básicamente, y abandono, depende de, desde hace tres décadas, desde los 60, desde los 70, las salinas estaban abandonadas, tenían una organización testimonial, casi excursionista, de amigos de las salinas, que se reúnen allí, para explotar un salero, y algunos herederos, de alguna concesión, que, por la tradición, de consumo familiar, se vían explotando, a una de las pequeñas heras, pero, de una manera, totalmente testimonial. Y hacer una propuesta, empezar a formular una propuesta, en un diálogo, escaso, con la única administración, que era la promotora, la encargada del trabajo. Un debate, con un documento previo, de avance, una cierta participación pública, donde, bueno, nos hacía una actitud positiva, pero tampoco implicada, ni demasiado comprometida, positiva, el estudio de la administración, viene y nos hace un plan, bueno, enseguida, estos recelos, de las administraciones, la diputación, promovía, autorregulaciones, la fundación de patrimonio, de la propia administración personal, que acabó, y está haciendo un plan director, para la rehabilitación, y intervino, en la rehabilitación del castillo, distintas organismos, distintas administraciones, pero, como el plan, lo tutelaba, lo subvencionaba, y promovía una administración concreta, el diálogo, que la verdad, fue escaso, y con los materiales, pues, simplemente, se definió, pues, una participación, un instituto nacional, del plan electoral, de tomar esta exposición, o un proceso de debate, pero, no puedo presumir, de que fuese, muy enriquecedor, y, con eso, pues, hacer un documento, que, ahí ya, en esa última fase propositiva, fue más destacada, esa ausencia de cliente, y, el plan, pues, se convirtió, un poco, en, en lo que nosotros, pudimos, o quisimos, o fuimos capaces, de llevar a cabo, en ese proceso, de decisiones, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido, para explicar, esa compleja, estructura, geográfica, histórica, de donde se sitúa Poza, la red de, la red de la Comana, a la derecha, todos esos itinerarios, que convertían a Poza, en un punto de paso, entre Riviesca, y, Peñamaya, y hacia el norte, de la explotación, que es, que se había, cercantarla, desde Clunia, que era un centro, importante del mundo romano, como, bueno, eso ha ido, fue de Fandor Güellas, sobre todo, en el momento, que se llevaba, en un conjunto histórico, y habría que decir, en primer lugar, que este momento histórico, no forma parte, del sitio declarado, de las Salinas, ahora vamos a ver, en la de, en el grande, pero que, realmente, la mayor complejidad, o sea, la mandavilla histórica, que sí, es un conjunto histórico, declarado, desde el año, ochenta y tantos, con un conjunto monumental, y con todos esos problemas, de, bueno, con un conjunto monumental, de bastante interés, en francos de Chile, en francos de Chile, económico, y material. Es un conjunto, bastante ruinoso, con unas tipologías, indicatorias en altura, muy concentradas, que se aproximan, en una adadera, de una forma, muy singular, que mantiene, perfectamente, ese ambiente, de una estructura, del tejido medieval, con algunas pequeñas, interacciones, de renacentistas, hay una plaza, muy bonita, ese balcón de la Breva, es una plaza abierta, que hacéis, que hay algunos lugares, burgaleses, hacia el paisaje, del llano de la Breva, que es, más singular, que hay un poco, bueno, de algunas muestras, del análisis, de ese, de ese inventario, territorial, de todos los componentes, de como, la pérdida, de la explotación, agrícola, era otro, de los elementos, de deterioro, socioeconómico, y bueno, otras amenazas, que en aquel momento, confluían, y que también, de alguna manera, justificaron la administración, y que es un plan de protección, en tanto que, pues había una confusión minera, para extraer la ofita, ese material más duro, que empujaba la salina, como habíamos antes, de Kuiper, en el proceso ese, de formación, del diapiro, eso que genera, esa formación rocosa, que se llama Castella, tenía una explotación minera, para extraer, el mineral duro, su mineral oscuro, bastante interesante, y fundamentalmente, entonces, bueno, había una amenaza, que alguien quería, explotar, el mineral, del centro del diapiro, con todos los valores geológicos, también había, bueno, ideas, desde ideas peregrinas, que empezamos a conocer, en la historia, cómo convertir, igualmente, el diapiro, tallado, con la cabeza, de Célix Oliva de la Fuente, y usted pozano, y persona, de interés, en la villa, bueno, hasta, pues, reconvertir, el barrio de los Salineros, en una urbanización, en la unifamiliar, el chalés pulgar, había una serie, las detenciones, o de amenazas, y básicamente, el deterioro físico, de ese espacio, de ese salero, de todas las estructuras, de caminos, puentes, pozos, canales, que, pues, estaban, claro, finalmente abandonados, y por tanto, sería un problema, arqueológico, y arquitectónico, de ruina, y ese espacio. Bueno, ahí se ve, la tosquedad, ¿no?, de intentar, simplemente, identificar, más o menos, el cráter del Diapiro, y dejar, hablando fuera, incluso, parte de las estructuras, de la explotación del salero, y, por supuesto, el núcleo histórico. Ya, como decimos, el resto del municipio, ni los otros dos núcleos históricos, que son bastante interesantes, la Estetelense, ¿no?, es un pueblo perfecto, un pueblo de piedra, congelado en el tiempo, en este momento, absolutamente congelado, congelado en el área allí, es decir, pero, el municipio, y el entorno, por ejemplo, tenía una serie de valores, vinculados a la salina real, que se habían dejado fuera, esa lógica de declaración del bien, de la escritura, esa lógica de declaración, de un sitio histórico, de un espacio complejo, simplemente, pues, un monumento, con su entorno, definido por una estructura natural, una estructura natural. Bueno, con estos núcleos, reconociendo todas esas componentes, no voy a entrar en detalle, pero vamos a ir viendo, había un aspecto, aquí hay personas que colaboraron en ese equipo, en donde habéis puesto en la declaración, en la tradición, Pedro, que hizo un estudio del bien natural, de la biodiversidad, que es realmente sorprendente, porque son valores poco conocidos, con el peso de la historia, y lo que es la salina, y la explotación de la sal, pero que tienen una componente valiosa, y que configuran un paisaje, realmente singular, y, por supuesto, y, por supuesto, un pijo, un pijo, de interés geológico, en el Atlas Geológico Nacional, con la voluntad de que se convirtiese, en tener un rango de protección, casi de figura fundamental, como bien, pero como elemento geológico, realmente, singular, un parágrafo que tenía, que uno de los aspectos que tenía, la pequeña presión de visitas de ese salero, tiene que ver con la didáctica, con la pedagogía, en las escuelas, que se han tenido muchas visitas, y se construyó, y se generó un centro de interpretación, tras harina a su orientador, a los estudiantes, orientado básicamente a las visitas escolares, que estaba funcionando bastante bien, en los programas, como por ejemplo, con la interpretación, y que, bueno, se ha tenido siempre ese aspecto pedagógico, del viajero ilustrado, el viajero temático, que le interesaban, las singularidades de los geológicos, y las protecciones de la salida. Como decía antes, una colección de orquídeas, una ayuda espectacular, al entorno, una fauna particular, una artemia, se ve, no se ve, que crecen en medios difíciles, como los salineros, y prácticamente en la fauna vida, pero aquí en particular, el medio salino, en la formación de amplio, no ha dejado prácticamente fósiles, ¿no? La vida estaba muy limitada, desde esa formación, al emerger o la sal. Bueno, reconocer, ese puzzle complicado, de las distintas actividades, de los distintos suelos, pues había sido su huella, y luego, creo que los términos de huella, la visión hacía pasado, porque estaba prácticamente, como territorio, su explotación, congelado, que estaba pertenecido, a distintos monasterios, el monasterio de Oña, muy importante, una formación, una castilla, Fernando Zález, posteriormente, tuvieron participación, en las salinas, distintos monasterios, el pueblo de Cardeña, por ejemplo, que fue parte, de la explotación real, podemos conferir segundos, cuando se, vamos a, nacionaliza, esta explotación, y se sistematiza, como un bien, hay que explotar, para la corona, de forma ordenada, y muy controlada, y toda, una estructura, de conexiones, con Burgos, con el norte, con Riviesca, que parte de esa red, de calzadas, y de caminos, romanos, que se complejiza, con un sistema de vías pecuarias, que bueno, pues ha ido articulando, un territorio, ese borde del parámetro de masa, con ese llano, fértil, que es, la Breva, con otras conexiones, con el valle de la derecha, con una serie, de caminos históricos, convertidos hoy día, de alguna manera, también, en, nacientes, iniciativas turísticas, o senderos, o fructas, que tienen que ver, con, con temas de interés turístico. El aspecto más destacado, y yo, un estudio, o, de alguna manera, integrar en el equipo, también, a estudiosos, de este tema, traigo estos, este, este mapa, donde se localizaban, todas esas estructuras, vinculadas, estrictamente, al lugar de, a la explotación, del salario histórico, y, unos dibujitos, unos, muy interesantes, muy simpáticos, la persona que, por así decir, es el estudioso, ha sido el estudioso, del lugar, que, traigo aquí, pues, a mi fin de interés, lo recomiendo, que es, el lugar de los hay, que es un biólogo, bueno, fincado en Barcelona, pero que se ha dedicado, un gran estudiante, a estudiar, los, los archivos, de Poza, y ha recreado, ese mundo salinero, con todos los giros, y componentes, eh, ligadas al trabajo, y a los valores etnográficos, todo, completamente rápido, y los ha ilustrado, esta publicación, de una forma exquisita, ¿no?, pues, es un conjunto de grabados, comportando los oficios, y la forma de explotación, de las salas, que, haciendo un apunte rápido, y, por ahí, lo que ha ido un poco, todo ese listado de elementos, de explotación, pues, hidroganización para la explotación, desde el agua, hasta la nieve, desde, la muera, que era la salmuera, o la disolución salina, que se utilizaba, para, eh, extender, y, por evaporación, conseguir la sal, hasta los sistemas de almacenaje, de distribución, de entroje, ¿no?, en esos almacenes, y todo, un sistema de infraestructuras, de ingeniería, que en el siglo XVIII, ya con la industria de Carlos III, han construido los dos almacenes más importantes, que dejan esas, esas grandes, eh, ruinas, del territorio, eh, pues, han ido configurando, eh, este sistema de explotación, subvinculado a los elementos, preexistentes, de un palacio, el castillo de Rojas, un castillo, en el siglo X, que se ha convertido en el siglo XV, en un castillo romantista importante, eh, han construido, como presos, y usted es viajero, viajadores de Venecia, van a buscar los quintos de los presos, y han dejado un testimonio importante, hay un archivo histórico de las Salinas, que también fue, en aquel momento, cuando empezamos el trabajo del plan, prácticamente, un hallazgo, en el archivo del centro de interpretación, bueno, esto es lo más de esta convicción, un centro, de jurística, de interpretación, de, de las Salinas, y básicamente, lo que, custodiaba era ese archivo, que es una fuente documental, muy valiosa, y que, bueno, afortunadamente, luego, pues, se ha llevado a la, a la Universidad de Turbol, y que merecía la pena, la de las derivadas del plan, profundizar y seguir estudiando, con la voluntad ya del historiador y del antelólogo, pero, bueno, con este conjunto, vamos a decir, de aficionados, y de personas, que habían estudiado, y que no tenían de primera mano, acceso a esas fuentes, intentamos, o contactamos, intentamos organizar, en el equipo, pues, un análisis, lo más, complejo, lo más comprensivo, posible. Por supuesto, todas, desde, tribus preromanas, hasta, todas, culturas, que han atravesado, el territorio, que han ido en Poza, pues, han dejado testimonios, hay unos alimentos arqueológicos, de importancia, y, un aspecto que nos parecía determinante, como planificadores, territoriales, y espaciales, que éramos, con un, de que, nos tocaba dirigir el equipo, la preocupación, por la carencia, de instrumentos de ordenación, o de planificación urbanística, convencional, entre, el trabajo culto histórico, según la dentación de patrimonio, o la de Castilla y León, de una forma más clara, tenía la exigencia, de tener un plan especial, de protección, se empezó, existía un incipiente peri, que nunca había llegado, como término, y, alco que no, de plan de reforma interior, en un conjunto histórico, nos dacto para, para pensar, o hacer la entrada, es decir, unas normas muy obsoletas, que no, era una delimita, que era un sururbano, que lo remitían, todo a un futuro instrumento, tranquilo, un detalle, que nunca, había llevado, entonces, ese déficit, nos pareció, importante, primero, para abordar, desde el plan director, la inclusión del núcleo, podemos hacer, un plan de las alinas, ordinándonos, estamos hablando, de un punto histórico, que forma parte, de una estructura territorial, mucho más amplia y compleja, que lo he dicho, y además, que la primera recomendación, tiene que ver con, actualizar, establecer, una serie de medidas, criterios, directrices, para, breve asumir, o para orientar, el planeamiento, para realizarse o desarrollarse. Esto ha tardado, insisto, cuando he recuperado, este trabajo, que ya, en el año, se acabó, partiendo en el 2005, han aprobado, definitivamente, en el 2016, de una forma, razonablemente, coordinada, hecha por mi público, las normas urbanísticas, y un plan especial, de protección, que sin ser, instrumentos muy afinados, muy precisos, muy detallados, pues bueno, al menos, las exigencias parlamentarias, han afinado, la catalogación, y las normas de protección, y, han tenido, en la etapa final, de produciendo el documento, voy a estar 5 años, adaptándose a 6 años, a referencia, de juntar, a algunos de los criterios, o al menos, decir que existe, que se establecen, algunas pautas, desde el plan director, porque era un instrumento, totalmente virtual, en las otras, en el momento, un aspecto muy interesante, jurídico, y, y, de estructura, histórica, compleja, era el, de la propiedad, ¿no?, porque la propiedad, fue nacionalizada, pero, siempre se permitió tener, sobre todo, con la Hacienda Real, es decir, en el 18, tener una parte, de propietarios privados, junto con la propiedad pública, de las eras, de los espacios, donde se entiende, esa, esa, solución salina, para evaporar, y conseguir la sal, y, por supuesto, custodiarlo, en los almacenes, y, en la parte del sistema de distribución, un aspecto, lo que me he comentado, es que tiene que ver, con el éxito de Poza, cuando se, cuando se, cuando se, cuando se, en el salino real, es que, ya los reyes católicos, anteriormente, habían establecido, la real compañía de carreteros, y la riego, para el transporte, Poza, y, si hubiese un lugar, un enclave, no dan, en la red de transportes, pues, desde el punto romano, me decíamos, que la colonia reviviesca, pues, en, renacimiento, esto se fortalece, y, el sistema de, de carreteros, de, la administración, durante los austrias, cobra, abrío, y, decae ya, pues, al final, del, 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 bueno, se liberalizan, y hay distintas compañías, y eso, lo cuento, porque ha generado, esa red, el sistema de carreteros, y de guerreros, que transportaban, que organizaban físicamente, el territorio, los almacenes, con sus rampas, los espacios para las caballerías, esto es todo, tiro de sangre, y todo un sistema, de, de personal, generaba, una, factores como la movilidad social, factores como la temporalidad, cuando las líneas explotaban, más en unas épocas del año, una serie de oficios y de trabajo relacionados con ellos, carpinteros, la marcaría de las cañas, los pozos que se metían en la tierra, con la exportación, todo lo que tenía que ver con, ordenar, una manera de conservar, restituir el sistema del agua, los pozos, los canales, las especias, los depósitos de agua, que se tenía que, digamos, restaurar, durante el invierno, y, la, la carretería, lo que hacía, es que, ese sistema de arreiros, tenía, casi, una zona, en un barrio específico, pues, una temporalidad, que había una población flotante, en Pozano, importante, que, además, utilizaba, el trasiego, el movimiento, de esas carretas, para traer, otras, otras mercancías, y, entonces, es, como los barcos, que iban a, a ultramar, ¿no?, en un viaje, se exportaba una mercancía, que era basal, a la vuelta, se exportaba, lo que son, generó, determinadas, actividades económicas, tradicional, la cartería, y determinados oficios, y, también, adelantó, los puestos, los barrios, eso, obviamente, pues, las extinguiones, en la vida del siglo pasado, el siglo XX, pero, se mantenían, tradiciones, y, esto, pues, también, hacer un conjunto de valores etnográficos, cosa muy importante, que va desde, la toponimia, de los nombres, de los oficios, de los apelos, del villaje, que se utilizaban, todas estas actividades, hasta, eh, tradiciones, que enlazan con otras zonas del país, como el silbo, hay todo un lenguaje, de comunicación, entre los salineros, y la gente que está en el pueblo, toda una serie de tradiciones musicales derivadas de ahí, o sea, que muchos de los pueblos tienen una banda musical, y hay todo un mundo, folclórico, etnográfico, de valores, asociados a la explotación histórica de las salinas, ¿no?, con las canciones, fiestas, todo tipo de rituales, pues que mantienen en el poza, o un valor de esa componente. Y el, el tema de la, de la, la asociación de herederos, de la asociación de herederos históricos de las salinas, pues tiene una complejidad, las condiciones, esos acuerdos económicos, que de alguna manera se organizan, en la iglesia, para competir, o para no ser avasallados, por la hacienda real, es decir, los propietarios de las salinas, de las herederas particulares, de alguna manera, se organizan, en el monopolio estatal, para, digamos, poder vender, almacenar, cultivar, esa salina, digo, cultivar, eliminadamente, porque era un cultivo, empezamos a fabricar sal, de minería. Bueno, pues con todos estos mimbres, se hace, ese, ese diagnóstico, lo cual, los problemas, y los déficits, de cada uno de estos aspectos, ambientales, cuestiones funcionales, cuestiones, socioeconómicas, más complejas, totalmente, no tan directamente vinculadas, a, a ser, a la salina, y, se plantea una clave positiva, ¿no?, en estos análisis, que hablan de, amenazas, y también de potencialidades, de fortalezas, y un clave de recurso cultural, que era también, un mandato a la exigencia, en el plan, de este, bueno, voy a entrar en detalle, de todo, se hace, incluso, un estudio, de potencial turístico, asociado al plan, de esos instrumentos de gestión, demandas de algunos agentes locales, que también parecía descabellado recoger, y, básicamente, lo que se hace, es un trabajo de identificación, que permita definir, como base de la planificación, y de la ordenación de esos espacios, la mática de protección, qué elementos, por su singular interés, o valor natural, paisajístico, hay que proteger, de alguna manera, la planificación espacial, habitual, o dimensional, y, a partir de ahí, de esa matriz, de detectar, qué espacios, qué lugares, qué elementos, ese territorio, tienen distintas lógicas, pero, sin todos, susceptibles de conservación, pues, estructurar, la propuesta de la situación. Un documento complejo, en el que, vamos también definiendo, sobre la marcha, en cuanto a contenidos, y alcance, aquí ya, no tengo, a reiterar, sin cliente, es el directriz, es decir, los bancos clientes, lo que se puede, decidir, y lo que se puede, concretar, y el plan, pues, lo generalmente, tiene, una serie de medidas, de, pautas, para la protección, y la conservación, las más importantes, justamente, atendiendo, a, a sus valores, de medio natural, y también, a la operación, y a la presta, en valor, de esas estructuras, de esos caminos, de esos sistemas de accesos, todo el aspecto documental, de, de bienes o de valores, que hay que seguir estudiando, en relación con el archivo, y los archivos salineros de España, esto luego, lo ha hecho, pues, a posteriori, en el que trabajamos, para el archivo de, de Añana, de las salinas de Añana, de una forma, muy desarrollada, muy interesante, y, a partir de aquí, bueno, pues, plantear una serie de recomendaciones, de propuestas, básicamente, como objetivos generales, tenían que ver, bueno, pues, lo que se ha ido viendo, ¿no?, para el medio natural, las propuestas de actuación, la extensión, esa declaración, del sitio histórico, con una visión más comprensiva, territorial, y de otros valores, actualización de los instrumentos de planificación, la consideración de ese elemento geológico, como, con el rango, de excepción, de monumentos, en ese aldas, en esas catalogaciones, inventarios, de la geología, la docelía, hacen un inventario sistemático, de esa documentación, hay archivos de fotografía histórica, y fuentes, que se han ido descubriendo, magníficas, hay también, había un pequeño archivo municipal, totalmente abandonado, que tenía que ver con esa estructura de propiedad, hay una serie de fuentes, de bases de datos, que teníamos hoy, históricas, que había que expulgar, sistematizar, ordenar, y estudiar con criterio más científico. Y, bueno, pues, todo lo que es poner, consolidar, y poner en valor, de alguna manera, todas las estructuras del salero, y de la estructura de cadena, las pautas habituales, de catalogar, consolidar, habilitar, incluso, vamos a una propuesta, de restauración, un plan, un plan de planes, un plan de programas, un plan marco, que nos plantean proyectos, y propuestas de intervención específicas, más bien, de presentaciones. Esta es una imagen de síntesis, de esas acciones, esos ámbitos, sus objetivos de protección, veis como se ha ampliado, el ámbito de trabajo, y de ordenación, con todos sus valores, el núcleo y su entorno, la parte práctica, la amenaza del desarrollo, las tensiones de desarrollo, urbanístico, o inmobiliario, naturales de poza, en la parte baja, teniendo un impacto, funcional, visual, y paisajístico, importante, para el núcleo, no tanto para, la relación con el sabero, pero evidentemente, en esa visión comprensiva, la interacción, fue, con esto, tenemos, que sería una propuesta, de ordenación, básica, en la que trabajaban, distintos programas, distintas figuras, de planificación, una serie de propuestas, la clave del plan, digamos, el instrumento estallero, era un plan de ordenación, de uso y actividad, ordenando los usos, entendíamos, que, las políticas, de protección, de recuperación, estaban, razonablemente ordenadas, y, bueno, ordenar los usos, que suponían, a lo largo de incorporar, algunas propuestas, de recorridos, que existían, de recuperación, de algunos edificios, de algunos complejos, está, como he ido, a decir, reinterpretación, algunas actuaciones, de restauración, material, de algunas que, quizás, problemas de deterioro físico, de ruina importante, pero siempre eran, operaciones de restauración, arquitectónica, o arqueológica, muy puntuales, y, muy poco, integradas, en una visión global, ni siquiera de las salinas, la relación entre las salinas, la parte baja, un sistema de fuentes, un puente, ellos llaman romano, pero más bien medieval, lo que integra, muchos elementos, del mundo arqueológico, del mundo romano, que, que han restaurado, han terminado restaurando, después del plan, pero, era, ajena, y es un, una chancela, un elemento de transición, entre el borde del museo urbano, el trastro, el punto de interpretación, que son las frutas marianas, y el inicio, del espacio, de las salinas, y, eso estaba, o así decirlo, en un limbo, en una tierra de nadie, en un ámbito indefinido, que no era un sujeto de ordenación, ni por la planificación urbanística, ni por el espacio cultural, y, bueno, y ahí se ha intervenido, se ha intervenido con un proyecto, de rehabilitación, más o menos, sensato, aceptable, pero, fuera de cualquier lógica, de perspectiva integrada, de ordenación, bueno, porque intentábamos, el razonamiento, y poner orden, en todas estas secuencias de temas, ordenar, de alguna manera, los nuevos usos, la movilidad, el acceso, y gran aspectos clave, bueno, los posibles impactos, tienen que ver con las visitas, con las cuestiones funcionales, lógicas, el aparcamiento, el paso, de esa carretera, que desciende del paramón de masa, y que pasa por el espacio del salero, es decir, esa bajada, calcular, la intervención en el castillo, con su entorno propio de protección, la intervención, los bordes del núcleo, con los aparcamientos, disfasorios, reordenar algunas propuestas, algunas actuaciones, que estaban proyectadas, en el curso, racionalizar, cosas que, nos parecían, que iban a tener, cierto impacto, o negativo, y, bueno, tener esa visión, propositiva, de conexiones, territoriales, hacia otras acciones, o, a forma, aparte, ese diámbulo de villas, de Oña, y, con Oña y con Frías, recorridos y de visitas temáticas, históricas, especialistas en Salinas, en Geología, la rehabilitación, se planteaban indicaciones para rehabilitar algunos de los grandes complejos arquitectónicos, los almacenes de Trascastro, o de la Magdalena, donde se le daba, simplemente, se formulaba unas indicaciones de uso, de actividades deseables, pues, sin clave de recomendaciones, simplemente, o, de una manera, ordenar, porque hay iniciativas, realmente dispares, y caóticas, en relación con cómo intervenir, en propuestas de rehabilitación, que, lógicamente, sólo se esbojaban, criminalmente, en cuanto a que son intervenciones muy complejas, muy ambiciosas, muy costosas, para rehabilitar estas grandes estructuras, y, sin tener un uso claro, hay ermitas, hay restos de un monasterio, hay una secuencia de estos tres almacenes, que es el del depuesto de Sark, que es el de una artista de la época, en el campo posterior, de Felipe II, y los otros dos grandes son ya el 18. Por supuesto, intervenciones de recuperación, de aspectos concretos, del salero, de esos pozos, de esos canales, de esos elementos, de las eras, de esas zonas, que estaban en deterioro, y que la gente, de forma esporádica, o esas gente de amigos, quería rehabilitar, con ahí, a su aire, bueno, replantear una serie de recomendaciones, que tenían que ver con, indicar, como deben ser, o creen en abordar las normas, en cuanto a normativa de protección, la propuesta, de recuperación, y de ordenación, de esa estructura de caminos, y de accesos, y, bueno, la síntesis, todos se concretaban, ese plan de ordenación de usos, y una recomendación, una foto final, que tenía que ver con, la creación, utilizamos un concepto, también discutible, que hoy es discutible, porque creo que es un parque territorial, acá no se está hablando de ecoparques, tenemos muchos ejemplos, de Salinas, sobre todo en Francia, en casi un parque, donde hay Salinas, en Francia, hay un ecomuseo salinero, propuestas vinculadas, a espacios culturales, a la construcción en algún momento, sin irte a otra forma, de la adecuación, sobre la estructura de la puerca, y de las médulas, había una serie de figuras, nosotros simplemente dijimos, o planteamos, que esto fuese, reconocer y ordenar, lo que estaba ahí, y hablar de parque territorial, entendiendo, como parque territorial, es un concepto, o resbaladizo, o discutible, era simplemente, ordenar, y racionalizar, el conjunto de elementos, que estaban ahí, en ese mosaico territorial, con esa estructura, de trazas, de estructuras históricas, a la construcción excepcional, de valores ambientales, geológicos, naturales, arqueológicos, antifectólicos, y la poza era un lugar complejo, y con todos estos ingredientes, elementos de, se generaba ese sistema público, el sistema público, lo llamamos un parque, es decir, el auténtico espacio cultural, la construcción de trabajo, ya existía, no había que hacer, mucho más, a deberse, visitarse, y comprenderse, de forma eficaz, y ordenada, pero se dan, a deberse, a fisonomía, y condiciones ambientales, es decir, había un plan de gestión de uso público, con las recomendaciones, pero básicamente, el parque territorial era, reconocer y poner orden, el espacio y los elementos, que ya estamos viviendo, políticas de difusión, de promoción, como podéis poner este tipo, y mecanismos de gestión, para la viabilidad, con el estudio económico, y artes mundiales, con una cierta lógica de programación, en el tiempo, ya muy diluidas, porque, insisto, que es un plan sin creente, un plan sin, pues es difícil, precisar los temas de gestión. La imagen penal, es un poco multidisciplinar, había especialistas, urbanistas, que son, digamos, la disciplina, los de intentar ordenar, las cosas, han dicho, poner orden, el complejo de disciplinas, amplio, pluridisciplinar, sabiendo un poco de todo, frente a eso, un punto de los especialistas, son los que, saben mucho, de poco, hasta que ya saben todo, de nada, un punto de los especialistas, un punto de los especialistas, este es un poco nuestro trabajo. La última imagen es, frente a esas imágenes históricas, de los años 50, bueno, punto de esperanza, se han restaurado, con esa forma de aficionado, de animación local, y un poco con ahí, algunas de esas eras, se ha hecho ahí, una reproducción, una recreación, un perfil más didáctico, y que transmití esos valores, pero bueno, no quería poner solamente la foto, en blanco y negro, como la visión catastrofista. El plan de Poza, esos planes suspensivos, ponen en cuestión un poco también, o sal de escepticismo, del redactor, de los redactores, respecto a un trabajo, que puede tener, o tuvo, un alcance, autolimitado, por lo que la exigencia del encargo, un resultado, pero que además, o sea, la bondad técnica, o problemas técnicos, de ese instrumento, no deja de ser, algo que, por lo que ha dicho, duerme, señor Osustos, en un cajón de la pista. Gracias.